Hola gente, hoy os traigo tres funcazos que al contrario de lo que vimos la semana pasada con los de Solar Opposites, que son los peores Funko Pops que ha sacado Funko en su historia. Estos sí son Funko Pops que están muy bien cuidados, muy bien diseñados, están bien hechos, tienen materiales decentes, no son unos plásticos cutres que vienen de la Aliexpress. Y vamos a ver qué tal están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como decía, hoy voy a enseñar Funko Pops de verdad, no esa cosa cutre de plástico chavacano que saqué en un vídeo pasado, esos de Solar Opposites, que madre mía, que cutre. Aquí sí que parece que Funko ha trabajado un poquito más, no le dieron el trabajo al becario, lo ha hecho alguien que tenga un poco más de ojo y un poco más de cariño por las cosas, me he pillado estos tres, ya sabéis que yo suelo pillarme los más frutos, no me suelo pillar a los personajes, no me... Los personajes son bastante, bastante genéricos de anime, he prefiero pillarme las criaturas, me he pillado a este, a Triguerra, me he pillado a este, Dragonoid, y me he pillado este otro, que es Skyverse. Bueno, voy a sacarlo de las cajas para que lo tengamos un poquito mejor. Bueno, pues aquí están los Pops, aquí se ven un poquito mejor los tres Pops, aquí se ven un poquito mejor los tres Pops de Bakugan, que me parecen que son una pasada, es que, veo la de la semana pasada, o la del vídeo pasado, y es que es un poco incomprensible, pero es que quien contrató a ese diseñador, o quien contrató al que seleccionó los materiales para hacer los Pops, cuando luego más, y me haces estas pedazo de bichajulos, fijaos, qué pedazo de Funko Pop más increíbles, brutal, fijaos qué cosa más chula, espectacular, Triguerra, es que me parece brutal, fijaos, qué pedazo de Po, de los más bonitos que he visto, este tigre, me encanta, me parece, me parece una pasada, fijaos, es que está brutal, muy bueno, muy bueno este Funko Pop, aquí tenemos a Dragonoid, anda, tiene peana, fijaos, los del otro día, de, 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 que enseñé, de, solar o por sí, no tenían ni peana, siquiera eran tan cutres, que por cutre, no tenían ni peana, y fijaos estos, este Dragonoid, qué pasada de Funko, es que están muy guapos, las gamitas, el cuernito, vemos ahí, todas las, púas y tal, madre mía, brutal, otro Pop guapísimo, ya lo estoy viendo, un Pop muy bonito, y el último es Caerese, o Skyrese, o como queráis llamarlo, es que es una pasada de Funko Pop, qué bonito, qué pasada de Pops, chulísimos, una pasada estos tres Pops de Bakugan, me gustaría que sacasen más, porque Bakugan tiene decenas y centenas de bicharracos, yo espero que saquen más, porque la verdad que me gustan bastante, me gustan bastante más que los Pokémon, en cuanto a calidad de, de figura, me parece que son una pasada, son brutales, parece que están muy bonitos, ya los estáis viendo los tres, guapísimos, guapísimos, un poco más cerca, ya los estáis viendo, son un pasote de, de Funko Pop, es que yo no entiendo, a veces no entiendo, no entiendo las tácticas comerciales de Funko, si supongo que Bakugan no es como, no es como los que han hecho Solar Deposits, estos han dicho que me sacas figuras guapas o no me sacas ninguna figura, entonces tendrán, habrán, seguido un poco el proceso de calidad, para lograr hacer este tipo de figuras tan chulas, muy bonitas, ya los estáis viendo, muy bonitas. ¡Gracias! Es que, es una chulada de Po, me encanta, es que está guapísima, muy bonito, muy bonito. Ya os digo, cuando se le pone cariño a hacer un producto, pues te salen este tipo de cosas tan bonitas, muy chulo también, que ya os digo, salen cosas pues me parece una chulada, y me parece un pedazo de Po, me parece súper chulo, y también me parece súper chulo lo que han hecho con la base, que está muy guapo porque se puede apoyar así, y entonces queda genial, o sea, muy buena idea, muy bien pensado, muy bonito. Ya os digo, entiendo y supongo que Bakugan, o los que pertienen, o son los propietarios de la licencia Bakugan, pues han hecho un proceso de selección, o han visto lo que les venía de parte de Funko, y habrán hecho pues su selección, y me han dicho, este me vale, este no me vale, esto qué es, porque si les, seguramente si les hubiera llegado algo como lo de Solar Opposite, se hubieran dicho, mira, 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 gitanadas la ajustas, perdón, cutería la ajustas. Ya digo, fun, gafos estos tres. Señores de Funko, muy bien esta vez con los Funko Pops, por favor sigan así, no me hagan más cuterías, no me hagan más racanerías, sáquenme Pops de calidad mínimo como esta, porque la verdad es que la calidad es muy buena. Y lo que siempre digo, si os gusta el contenido, suscribíos a mi canal, si no os gusta el contenido, pues no os suscribáis, si no os gusta, si estáis aburrido de ver tanta tontería, pues no os suscribáis, y es que es gratis, suscribirse, gratis, no cuesta nada. Por lo tanto, si no os queréis suscribir, pues no os suscribáis, nada más, nada más. Nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo próximo, o lo que se me ocurra. Hasta luego, chao, adiós. Hoy no pensaba enseñaros nada en el post-vídeo, pero he recordado que en algún lado tenía un Bakugan, fijo, tengo aquí, me queda un Bakugan, de los que tuve, en su momento los Bakugan estos tuvieron un montón de éxito, no sé ahora mismo qué tal estará en el mercado Bakugan, pero en su momento tuvieron muchísimo éxito, esta especie de pelotillas que tiene una criatura dentro, tenían unas tarjetitas, unas puntuaciones y tal, bueno, ya ni me acuerdo, porque yo no tendría ni 35 años cuando... esto está imantado y al hacer contacto con un coso de metal, pues se abre. Para que lo veáis, a ver si se puede abrir aquí. ¿Veis? Y si aquí se abría el Bakugan y salía la criatura. En este caso, una especie de pollo mutante, que está ahí dentro, ¿ya lo veis? Esto es de la clase Pairus, un dragonoide de alguna manera, pero bueno, ya ni me acuerdo, la verdad que no me acuerdo de nada de los Bakugan, esto fue parte de mi infancia, esto es todo lo que me queda, un mierdi Bakugan, y bueno, un detallito para que veáis realmente lo que era un Bakugan, el video iba de las criaturas Bakugan, por eso digo que en su momento tuvieron muchísimo éxito, hay decenas y decenas de Bakugans, y supongo yo que como pillé la factoría de Bakugans Funko, pues va a empezar a sacar figuritas y figuritas sin parar de Bakugans, para que están muy chulos, son bastante curiosos, había algunos que eran guapísimos, súper elaborados y tal, este es muy sencillito, esto es un pajarraco simplemente, y nada más, nada más, pues para que supieras un poco lo que era un Bakugan, ¿vale? ya sabéis algo más, ¡hasta luego!